Yo tengo tanto hoy para hablar que con palabras no sé decir Cómo es grande mi amor por ti Y no hay nada que comparar para poderte a ti explicar Cómo es grande mi amor por ti Ni mismo el sol, ni las estrellas, ni mismo el mar o el infinito No pueden ser como este amor, ni más bonitos Me desespero por encontrar alguna forma para expresar Cómo es grande mi amor por ti Nunca te olvides ni un segundo Que tú eres todo en este mundo Cómo es grande mi amor por ti Música Nunca te olvides ni un segundo Que tú eres todo en este mundo Cómo es grande mi amor por ti Cómo es grande mi amor por ti Música